Mi nombre es Cecilia Pols y vengo de Guanajuato capital. Voy a gusto, me ha gustado muchísimo el espacio, me gusta que es un espacio amplio pero no se siente cargado. La playa está muy cerquita, muy fácil acceso a la playa, a la alberca, regresar a la habitación, está cómodo y está bonito. La atención, fíjate que la atención de las personas, de los meseros, el ambiente, los meseros son muy amables, la gente del hotel muy amable y el ambiente en las albercas también muy familiar, a gusto, cómodo, insisto, todo muy a gusto. Yo he estado bien relajada y bien contenta. La seguridad es maravillosa, he visto que tiene mucha seguridad, con gente capacitada porque lo he sentido, entonces me siento muy tranquila, muy a gusto, segura. Me encanta, me encantó este destino, me encantó.